La policía logró la incautación de marihuana más grande en lo que va a corrido del año en Risaralda. Se trata de tres toneladas que iban camufladas en una caleta de aluminio entre el fondo de la carrocería y la cabina del conductor de un camión. Fueron 2.935 kilos alojados en 115 pequeños paquetes que tenían a Medellín como destino, pero que solo pudieron llegar hasta Cerritos. Esta es la segunda gran incautación en esta zona de Pereira en lo corrido del 2013. Ya son siete toneladas en total las incautadas en el año.